Muchos fanáticos de Saitama piensan que viajó en el tiempo por ser capaz de generar una energía infinita. Eso es totalmente mentira, y te lo demostraré en este vídeo. En primer lugar, veamos qué explicación da el manga al respecto. Cito textualmente. Partículas y antipartículas, generadas en pares por los rayos cósmicos de Garou. Las antipartículas se mueven atrás en el tiempo, y en el caso de Saitama, cuando las partículas subatómicas que le componen hicieron esto, es decir, Saitama usó las antipartículas en su ser para viajar en el tiempo. Hecho confirmado por la wiki de la franquicia. Ahora bien, definamos un par de conceptos. Las antipartículas, como bien dice el manga, se mueven a través del tiempo, pero no es exactamente así. Las antipartículas forman antiátomos, que a su vez forman antimateria. Es la antimateria la que, de alguna manera, se mueve hacia el pasado. Saitama viajó en el tiempo aprovechando la antimateria que emitían los rayos cósmicos de Garou. La antimateria genera una enorme cantidad de energía, mas esta no es infinita como hacen ver muchos fanáticos. Los rayos cósmicos tampoco generan energía infinita. Están formados por núcleos anatómicos ionizados que se desplazan a una velocidad cercana a la de la luz. Para que generasen energía infinita, consecuentemente sus núcleos tendrían que moverse a una velocidad infinita, lo cual no es cierto. La única forma de generar energía infinita es mediante fusión nuclear, pero esto es físicamente imposible dado que los procesos energéticos no son infinitos. Y además, este tema está muy alejado de las antipartículas que se abordan en el manga de One Punch Man. Así que Saitama no tiene ni tampoco genera energía infinita. El viaje en el tiempo es producto de una habilidad relacionada con la antimateria, no tiene nada que ver con el potencial o crecimiento exponencial de Saitama.